¿Qué tal a mi gente? Bueno, estafa, bomba por parte de la organización de supervivientes, al menos lo que deja caer Jorge Pérez, que no sé, yo ya os dije que tiene muy mal perder, que iba muy ilusionado con ganar, que estaba obsesionado con que iba súper preparado físicamente, luego incluso puso excusa de, bueno, demasiado bien, porque estaba lesionado, me ha pasado esto, lo otro, como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, bueno, y bosco, el golpe que se llevó. Bueno, la cuestión, ya sabéis que los influencers en Instagram juegan a esto de preguntas y respuestas, los seguidores le hacen preguntas y ellos responden, ¿vale? A ver, las preguntas las recibe él privadamente, es él el que expone las preguntas que él cree conveniente y responde lo que le da la gana, o sea, que no es decir, bueno, esa pregunta la podía, sí, sí, la podía haber evitado, cualquiera de las preguntas que le han hecho la podía haber evitado, porque no hay nadie que pueda ver esas preguntas, las preguntas son para él privadas y él expone las que a él le da la gana para responder las que a él le da la gana, ¿vale? Bueno, dicho esto, evidentemente, os podéis imaginar con la cantidad de seguidores que tiene Jorge Pérez, ha recibido todas las preguntas de, sobre todo, de supervivientes, de su mujer y tal, y ha respondido lo que le da la gana. En esta ocasión, claro, da a entender o como que poco más que no debería haber ganado Marta Peñate, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es la queja, según lectura, ya os digo, se están haciendo eco todos los medios sobre, sobre, bueno, esto que ha hecho Jorge Pérez, de preguntas y respuestas por Instagram, y según lectura, la queja de Jorge Pérez a la organización de Superviviente All-Star, semanas después del final de Superviviente All-Star, Jorge Pérez ha criticado a la organización y ha confesado cuál es su queja. Bueno, Jorge Pérez, de 41 años, que fue ganador en su edición del año 2020, no logró convencer a la audiencia de Superviviente All-Star, el Guardia Civil tenía varios contrincantes muy fuertes y finalmente quedó en cuarto puesto. Oye, hay que recordar que se salvó de tres nominaciones, de que, bueno, casi todas, ¿no? Al final creo que hubo seis nominaciones y tres estuvo nominado, pues bueno, la mitad estuvo nominado, ¿no? Bueno, como decía, pero no contento, ¿cómo fue su concurso? Ha decidido ser lo más transparente que pueda con todos sus seguidores. A mí nunca me va a dejar, yo creo que nunca va a ser transparente, creo que no lo ha sido con el tema de su mujer y Alba Carrillo. Creo que dejó las cosas a media. Creo que en un principio pidió disculpas por el error del tonteo con Alba Carrillo, pero no obstante dijo que no había beso, con lo cual me pareció ahí que estuvo mal, porque creo que sí lo hubo y no nos va a engañar, no somos tontos. Y bueno, después de eso, como entenderéis, pues yo en este sentido no me fío mucho de su palabra, ¿vale? Porque bueno, creo que ahí nos mintió y para mí la palabra transparencia y Jorge Pérez como que no lo son. Bueno, quería contestar a las preguntas a través de sus redes sociales, donde además no ha dudado en lanzar una queja a la organización. Bueno, dejando claro a los que se lleva a Honduras es a Lola, Alejandro Nieto o Marta Peñate, aunque le ha encantado conocer a Logan o Bosco. El marido de Alicia Peña no ha dudado en contestar, así cree que entre los retos se favorecía a los participantes que pesaban menos kilos. Yo no quiero hacer una crítica, pero sí hay una realidad, que todos los juegos de líder eran colgados, absolutamente todos. Y claro, una persona que pesa como yo, que pesa 100 kilos, comienza diciendo, a ver, yo entiendo que es verdad que esto... A ver, voy a explicar esto porque claro, esto tiene su intrínculi. Vamos a ver, una persona, por muy delgada que sea, porque aquí está jugando un poco, aquí no está diciendo del todo, la verdad, ¿vale? Aquí está jugando un poco con algo que no lleva razón. Vamos a ver, Alejandro Nieto, como recordaréis también, también es un chico que iba en su momento, ya perdió kilos, pero fue un poco cargadito de kilos, ¿vale? A lo mejor le sobraban 7, 8, 9 o 10, no sé ahora mismo qué decirlo, pero vamos, para lo que es el peso ideal, porque bueno, el peso ideal siempre suele ser mucho más bajo de lo que nos creemos, como 10 o 12 kilos perfectamente podría pesar Alejandro Nieto. Alejandro Nieto es un chico que normalmente no hace deporte, que yo lo he seguido y lo sigo en redes sociales y de vez en cuando va al gimnasio, pero muy de vez en cuando, es un tipo que no es constante, ¿vale? No es un tipo constante, él mismo lo ha dicho hace poco, ¿vale? Que ahora me tengo que poner a tope, ahora que he perdido los kilos voy a aprovechar, como le pasa a todos los que van a supervivientes. ¿Qué quiero decir con esto, vale? Perdonadme que me extienda un poco. Vamos a ver, Alejandro Nieto, soportar su propio cuerpo, un tipo que le sobran 10, 12 kilos y que no está habituado a hacer deporte, le pesa más su propio cuerpo, aunque pese 70 kilos, que el de Jorge Pérez, que él está acostumbrado a ser dominada, ¿vale? A cogerse y a su propio cuerpo echarlo para arriba. Entonces, aquí estás jugando un poquito con la mentira, porque sí, tú tienes 100 kilos, pero en base a tu físico y a tu preparación, tus 100 kilos te pesan a ti menos que Alejandro Nieto su cuerpo o a Bosco, o a Bosco, que no ha ido jamás a hacer deporte. O sea, si le veis el físico, no ha hecho jamás deporte. Tiene el brazo que yo que sé, que es como mi muñeca. Entonces, para que me entendáis, un tipo que nunca ha hecho ejercicio, con lo cual, para ellos será más difícil. Como veis, lo estoy diferenciando solamente con hombres, para que no me digáis, bueno, pero es que, vale, con hombres, ¿vale? Para que más o menos me veáis. Con lo cual, aquí Jorge Pérez no está siendo del todo cierto, ¿vale? Y él lo sabe, porque de esto entiende, de nutrición, de físico, él sabe perfectamente que ahí no lleva razón. Con lo cual, está teniendo muy mal. Pero a ver, bueno, Jorge, que ha sufrido efectos rebotes, cree que frente a personas que pesan 50 o 45, él puede aguantar un determinado tiempo, pero al final, la gravedad hace su trabajo. Pero es lo que os digo, la persona de 45 kilos también tiene que soportar su propio peso con menos musculatura. Es que, claro, tiene su intrínculi. Es que es lo que os digo, y si encima es una mujer, en este caso, estamos hablando de muy pocos kilos, estamos hablando de una mujer o de un hombre excesivamente bajito, de 45 o 50 kilos, si no hace ejercicio esta mujer y tiene poca musculatura, lo lógico es que incluso tarde menos tiempo en caer. Bueno, el resultado es el que es. He estado tres semanas siendo segundo en el juego de líder. Más no puedo pedir, bastante es que estaba colgado más de 10 minutos. Todo independientemente de que hubiera otros juegos que no se me dieron bien. El equilibrio no es mi fuerte, pero no hubo ni un solo ejercicio. Prueba que me haya beneficiado para poder ganarla, y es una realidad. No sé si sabéis que el equilibrio, porque ya a él le gusta tanto el gimnasio, las pruebas y prepararse, si tú sabes que vas a ir a superviviente, lo lógico es que te pruebes, y sabiendo que no se le da bien el equilibrio, eso se entrena también, el equilibrio se entrena. Bueno, la comida y el aseo en superviviente o el estar. El guardia civil ha confirmado además que se pasa mucha hambre. Durante el concurso hay mucha expectación y muchas preguntas. Dicen que nos dan comida detrás de las cámaras, pero las imágenes hablan por sí solas. No, no, si está claro que todo el mundo pierde un montón de kilos en poco tiempo, y es por eso, ¿no? Evidentemente no les dan de comer. En esta edición he perdido 8 kilos, pero en mi año perdí 18. Bueno, su año estuvo 3 meses y esta edición ha sido de mes y medio. Bueno, no te pueden dar nada porque luego las imágenes son las que son. Es una realidad y una imagen en la que aparece desnutrido. Tiene el arroz de dotación y este año tampoco lo tuvimos, los cocos y el pescado. Y a veces alguna almendra y fin. O sea, es decir, este año no sé por qué, no sé por qué, si es porque están más experimentados, si es que son ganadores y personas que han llegado lejos. No sé por qué este año no se le ha dado dotación de arroz, lata que le daban de vez en cuando, para intentar subsistir un poco y tener que apañársela. No sé, no sé el motivo. Bueno, sobre el aseo en Honduras. Jorge ha contado que ellos no pueden llevar nada, pero que la organización les facilita cepillo y pasta de dientes y una partida de jabón semana para todo el grupo. No es que sea una locura y el champú prefería dejárselo para las chicas porque tienen el pelo más largo. El aseo personal al final es estar todo el día en el agua cuando vas a pescar y eso. Bueno, el guardia civil que ha tenido un duro momento al volver a España también describe cómo se siente el paso de los días y el tiempo mientras está en el concurso. Y es que pasan tantas horas sin hacer nada que parece que todo se congela. Amanece muy pronto y te preparas para hacer las tareas. Pero en tu realidad, por mucho que madrugues, llega la noche y descansa. Lo que ocurre allí es que la noche es como otro día porque tienes que estar pendiente del fuego, de si va a llover y de las nubes. Que hemos tenido lluvia más de 20 días. Evidentemente sabemos que es muy complicado y que tiene que estar 24-7 preocupándose de todo porque al final nosotros nos vamos a dormir. Tenemos nuestra casa, nuestras ventanas, nuestras puertas, nuestros cerrojos, todo apagado. Y allí tienes que estar pendiente del fuego, de si llueve te puede mojar, del viento, de los animales, de todo. Y luego cuando te quedas dormido te despiertas por el dolor en la cadera, en el hombro. Lo que aquí es un día, allí son dos, todo se hace muy largo. Bueno, Pérez también se ha atrevido a hablar sobre la forma en la que van al baño. Bueno, cuando decides ir a superviviente, el pudor, la vergüenza, los escrúpulos, lo dejas a un lado, evidentemente no te queda otra, entiendo. Si no, tu estancia será muy complicada. Allí lo que hay es una especie de letrina que forran con unas hojas de palmera, pero que prácticamente no utiliza a nadie. El campo se convierte en tu baño y es donde te buscas la vida. Unos en el mar, otros en el bosque. Bueno, además Jorge ha confesado algo que se cansaba muchísimo. En la isla la discusión entre compañeros era algo que le producía mucho agotamiento, sobre todo las que surgen en Palapa porque son las que han pasado en la playa y que después han pasado muchas horas. El espacio es muy reducido y cuando se liman a pereza se vuelven a tocar esos temas. Nos dicen que cometemos los vídeos aunque nos hayamos arreglado porque si no la gente se perdería con lo que ven. Pero estar en medio de las personas que discuten en esa energía es agotador y lo entiendo, ¿no? Bueno, Jorge Pérez también ha comentado. En menudo charco me he metido. Ha habido otras mujeres que se han llevado más. No voy a decir cifras, pero cada personaje tiene su sueldo diferente en relación a lo que gana. Y ahora vamos también con lo que os había dicho de Marta Peñate, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver aquí en semana, ¿no? Jorge Pérez desvela secretos de superviviente o letal y confiesa quién es el mejor superviviente y no es Marta Peñate. Vamos a ver quién le parece a él que debería haber ganado, ¿no? Bueno, aquí dice lo de los 100 kilos también. Aquí tenéis, bueno, en un campo o algo así que ha ido a hacer este vídeo. Aquí dice lo de los kilos. Bueno, el asco de cuándo te vas a pescar, cuándo te cuenta el tiempo se congela. Lo de que es agotador. Bueno, aquí viene el tema, ¿no? Pero si hay algo que ha llamado la atención a su seguidora ha sido su sinceridad a la hora de hablar del ganador de la edición. Y es que aunque Jorge asegura que Marta Peñate es una justa ganadora, ya que la considera una gran superviviente, no cree que haya sido la mejor. Marta es una justa merecedora de ganar, pero quien creo que es el mejor, Alejandro Nieto, comienza diciendo. Con esto no quiero decir que no sea justa ganadora Marta, porque esto al final es un reality show y si sumamos supervivencia y reality, pues indudablemente Marta es una justa merecedora de ganar. Pero no sé si denotáis aquí que aunque lo está aclarando, que es un reality show, en la parte de reality la ha llevado bien, la supervivencia, pero no es la mejor superviviente. Pero el show lo ha hecho, con lo cual, bueno, la deja ahí como justa ganadora, pero que para él Alejandro Nieto era mejor. Bueno, esto es lo que dice de puertas hacia afuera. Yo entiendo que él se cree que, entiendo, ¿no? Que él cree que podría haber ganado y que sería el justo ganador, pero bueno, evidentemente eso no lo va a decir. Con lo cual, la forma de merecer a Marta es diciendo que debería haber ganado otro, ¿no? Porque si lo dice ganando él, que quedaría feo, ¿no? Bueno, para mí feo detalle, ¿no? Después de tanto tiempo, no sé, se lo podía haber ahorrado, ¿no? Es como mal perder, sinceramente, ¿no? Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. No sé qué os ha parecido, bueno, lo que le ha comentado a sus seguidores por Instagram, Jorge Pérez. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.